Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro capítulo de Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. En esta ocasión les presentamos los detalles del convenio firmado entre la Administración Distrital y el Ministerio de Defensa, que permitirá recuperar un gran lote, que será el pulmón verde de las futuras generaciones. Además conocerán cómo es este, el nuevo Parque Cristo Rey y el nuevo Centro de Vida ubicado en el barrio Carlos Meiser. Iniciamos. Así que estamos felices de ser parte de esta nueva historia que tiene Barranquilla. Barranquilla vuelve a casarse con su río, Barranquilla vuelve a enamorarse de su río y será un espacio para que todos los compartamos en familia. Invitados los barranquilleros, los caribeños y todos los colombianos a disfrutar de este espacio, espacio de la naturaleza, espacio de todos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el alcalde Alejandro Char firmaron un convenio que ratifica la entrega del lote del Batallón Paraíso al distrito de Barranquilla para dar paso a la construcción de un gran proyecto que busca transformar la ciudad con zonas verdes, espacios de recreación, pero sobre todo darle la cara al río Magdalena. Veamos más detalles. Sólo el que vive en Barranquilla sabe lo que significa este pedazo de espacio para nosotros. Cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos puedan caminar aquí y disfrutar un verdadero parque de 34 hectáreas frente al río Magdalena, donde estamos construyendo un hermoso malecón. Esto es el abreboca de una nueva Barranquilla llena de árboles, llena de senderos peatonales, para que nuestra gente respire un aire lleno de oxígeno para todos nosotros. Creo que sin tener que poner una gota de cemento, estamos construyendo la obra más linda para el futuro de los barranquilleros y para el futuro del Caribe colombiano. Nos extendemos. Barranquilla se entiende perfectamente con el ejército, se entiende con el Ministerio de Defensa. Ahora les decimos, Barranquilla ha crecido tanto que necesitamos que se desplacen hacia el fondo, hacia el norte de la ciudad, donde hay mejores tierras, más espacios. Y hemos encontrado en usted, en Claudia, en su viceministra, en todos los mandantes del ejército, de verdad, todo un equipo del lado del desarrollo de Barranquilla. No tengo sino palabras de agradecimiento, de ser parte de esta nueva página, escrita con letras doradas, letras de oro. Y ahora una mención especial a la constructora Bolívar, y que está la constructora Bolívar haciendo un trabajo espectacular. No siendo poco, también se meten la mano al drill, creen en Barranquilla, creen en el Gobierno Nacional, creen en Juan Manuel Santos, y le apuestan a este proyecto 220 mil millones de pesos, aproximadamente, para mudar todas las instalaciones del ejército hacia Puerto Colombia, y permitirle a Barranquilla que cose de este espacio. Gracias Barranquilla, gracias a todos. Es un gran gusto para mí, a nombre del Presidente de la República, a nombre del medio millón de hombres y mujeres de la Fuerza Pública, poder rubricar un merecido, merecido convenio entre el Ministerio y Barranquilla para darle a la ciudad el más importante polo de desarrollo urbano de sus últimos 100 años. Como lo decía hace un año, aquí va a haber oportunidad de modernización de todas las instituciones urbanas de la ciudad. No solamente en vivienda, en comercio, en infraestructura pública, en espacio público, en parques que sirvan para la arborización, en iluminación nocturna, para uso lúdico de los barranquilleros en los atardeceres bellos de esta ciudad. Pero también será una gran oportunidad para que nuestras fuerzas puedan contar desde ese comando conjunto que funciona en Barranquilla, con una infraestructura nueva, moderna. Los abuelitos del barrio Carlos Meisel ya tienen su centro de vida. La primera dama del distrito y el secretario de gestión social inauguraron un nuevo espacio que permitirá la atención a 80 adultos mayores en este sector de la ciudad. Con este ya son 23 puntos que permiten que se les brinde una atención integral. Sí, dentro del marco del mes del adulto mayor que es agosto, estamos iniciando las actividades con esta inauguración del centro de vida Carlos Meisel, donde vamos a estar atendiendo a más de 80 abuelitos en el día y en la tarde, donde les vamos a estar dando no solamente nutrición, alimentación, recreación, sino también todo el acompañamiento médico, de salud. Es un centro de vida hermoso con aire acondicionado, con personas aquí a cargo de estas 80 personas y empezamos así todo el mes para atender a nuestros abuelitos de Barranquilla. Más de 7000 abuelos estamos atendiendo en los centros de vida fijos y móviles. Es una atención integral, además de la alimentación, alimentamos cuerpo y alma, es la alimentación, es la recreación, es programas de emprendimiento, son programas de nutrición, en fin, es una atención totalmente integral. Lo que queremos es que ellos lleguen a esta nueva etapa de la vida bien atendidos, se lo merecen, el distrito está haciendo las inversiones, está manejando bien los recursos para que esto sea cada vez mejor. Un fuerte aplauso para los caballitos de Caraplexer. Lo que van a encontrar aquí en este centro de vida es amor, mucho, pero mucho amor, que es lo que nosotros necesitamos. Ustedes no se dan cuenta que ya no hay señores, ya no somos desechables, ya no se ven los señores adultos mayores en las esquinas como se veían antes. Ya no se ve un solo adulto mayor porque para eso están los centros de vida, por eso se llama centro de vida, porque tenemos mucha vida. El Parque Cristo Rey en el barrio El Carmen es otro de los espacios recuperados por la administración del alcalde Alejandro Char, beneficiando aproximadamente 30.000 personas de cuatro barrios aledaños en la localidad suroccidente. En total fueron recuperados 1.018 metros cuadrados y en zonas verdes fueron recuperados 139.5 metros cuadrados. Y aquí había un monte que estaba echando toda clase de porquerías. Gracias a mi Dios y a Alex Char, estamos festejando la reconstrucción del Parque Cristo Rey. Realizamos los sueños de la gente en obras concretas, en obras que la gente pide y pidió en gobierno y pidió en campaña. Y mi gobierno se ha dedicado a eso, a complacer a la gente porque ese es nuestro deber. Y Barranquilla tiene y debe ser mejor. Y lo hemos demostrado una y otra vez. Lo hemos demostrado una y otra vez. La plata bien administrada alcanza y sí se puede. Anteriormente estaba bastante maltratado, estaba bastante olvidado por todos los estamentos anteriores. Ahora que lo han arreglado, la comunidad se ha deportado a trabajar lo que tiene que ver con la parte de la salud. Se ha dedicado a hacer ejercicio, a trabajar lo que tiene que ver con su espacio libre. Hace primero que cambie nuestra perspectiva de qué es un parque. Estos parques se ven en definitiva como de los lugares más bonitos que tiene Barranquilla. Y que haya tantos es una bendición realmente. ¿En qué nos ayuda? Pues ya no tenemos un parque en el cual tener ocio, sino en un parque en el que podemos hacer ejercicio, podemos hacer deporte. Podemos venir solamente a sentarnos y charlar un rato. Pero es un buen lugar para estar y eso es un beneficio totalmente para nosotros. Me parece muy bueno para el sector. Y trae buenos beneficios porque la alegría para los niños. Los niños en vez de coger mal camino con la droga, con otros, se recrean ahí muy bien. El plan de alimentación escolar que se implementa en las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla busca mejorar el rendimiento académico. Los más felices son los estudiantes beneficiados con el programa que garantiza una educación de primera. Nuestro programa de alimentación escolar, PAE, hoy alimenta a más de 100.000 niños en Barranquilla. De verdad es una cifra contundente donde todos nuestros niños de primaria y todos nuestros niños de jornada única reciben por lo menos una ración alimentaria. Ya sea o desayuno o meriendas industrializadas o almuerzo. Todo esto con la mejor calidad. De verdad que nos preocupamos para que cada uno de los operadores, para que cada una de las personas que hace parte del programa de alimentación escolar, lo haga con amor. Nosotros manejamos la programación de acuerdo al calendario escolar. Manejamos un ciclo de minutos de 21 días que van pues lunes a viernes de calendario escolar y manejamos tres grupos etarios. Estos tres grupos etarios están divididos de acuerdo a la edad de los niños. De un grupo etario de 4 a 6 años, el segundo grupo de 7 a 12 años y el tercer grupo que prácticamente son niños preadolescentes y adolescentes, generalmente de jornada única, que son niños de 7 a 13 años. Estoy muy feliz porque ya puedo comer en el colegio y cuando llego a la casa, si mi abuela no me va a tener el almuerzo, ya no tengo que esperar ni tener mucha hambre. La comida es muy rica y me la sirven con mucho amor. Este programa brinda una excelente calidad en la alimentación, nutritivo y variado. Y esto le llama mucho la atención a los niños. Los niños llegan a su salón de clase después de haber almorzado y rinden bastante académicamente y también en la parte comportamental. Los estudiantes y la comunidad educativa están agradecidos con los profesores por su labor. Los logros educativos de la capital de vida son producto del trabajo en equipo, con lo que se ratifica el compromiso de seguir consolidando a Barranquilla como la ciudad con la mejor educación del país. Aquí les compartimos un homenaje dedicado a los docentes. Hoy es un gran día para celebrar, porque ustedes, profes, son los mejores del país. Porque me enseñas con firmeza y con dedicación, por eso es que te amo, profe. Porque nos enseñas con pasión. Porque me enseñas con amor. Te amo, profe. De verdad yo quiero aplaudir a los profesores de Barranquilla, porque con ellos nosotros conformamos un buen equipo. ¡Viva los profesores de Barranquilla! Porque más que un profe, eres un maestro que nos enseña, forma y educa para toda la vida. En Barranquilla obtenemos los mejores resultados porque contamos con una excelente secretaría, con excelentes profesores que cada día transmiten principios y valores a nuestros educandos. Se merecen lo mejor, profe, por sus esfuerzos, por dejar a un lado sus problemas y dificultades, y por estar ahí para nosotros. En Barranquilla venimos avanzando a pasos agigantados, obteniendo excelente índice sintético de calidad, ubicándonos con las mejores instituciones a nivel nacional, logrando el segundo puesto en el programa Ser Pilo Paga con 508 Pilos, formando excelentes ciudadanos y acercándonos a sus familias. Son muchas las razones que tenemos para agradecerte, profe. ¡Qué nota! ¡Aplaudir tus logros! ¡Qué nota! ¡Aplaudir tus logros! El alcalde Alejandro Char, en compañía del Secretario de Control Urbano y Espacio Público, Henry Cáceres, presentaron a los comerciantes de la calle 72 el nuevo espacio donde serán reubicados. Esta es una promesa del alcalde en su campaña y ya se está haciendo realidad. Estamos mostrándoles a los vendedores que hacen parte del sector, que son los artesanos tradicionales, llevan muchos años acá, el área donde van a estar ubicados. Esto fue una promesa del alcalde en campaña. Hoy se las estamos mostrando, les estamos diciendo que les hemos cumplido, que les vamos a cumplir y en condiciones mucho mejores de las que yo esperábamos. Es un área de 1.900 metros cuadrados. Va a tener aproximadamente entre 103 y 120 espacios para comercio, entre 2.2, 2x2 de espacio por cubículo. Vamos a tener cajeros automáticos, vamos a brindarle todas las herramientas para que ellos puedan continuar con esta labor tan importante, que es lo que ha mantenido con vida este gran importante escenario deportivo, que es el Romero y Martín. Ahora mismo estamos en condiciones de que la lluvia y el sol nos maltrata. La emergencia se va deteriorando con la lluvia, con el sol, la brisa. Allá vamos a estar más protegidos sobre eso y eso es lo que hemos siempre querido esperar desde el mismo tiempo. Las cosas se nos están dando y gracias a Dios las cosas van a ser para bien. Hemos sufrido interperie y esto es una gran bendición para nosotros con lo que nos ha colaborado el doctor Alex Char, porque la verdad es que nos prometió tantas cosas que sentimos que nos ha respaldado y nos ha cumplido con todo lo que él nos prometió. Lo que hemos visto es el sueño que hemos tenido durante 20 años. Gracias a Dios tenemos una buena administración seria y cumplida, que todo lo que nos prometió nos lo ha cumplido. Estamos felices y contentos de ver esta majestuosa obra que el alcalde está haciendo para nosotros y toda Barranquilla. Un espacio exclusivo para los vendedores ambulantes que durante décadas han estado a la deriva en la calle 72, especialmente un gremio de artesanos que estaban arrinconados aquí al Romelio Martínez. Este es un espacio que sextuplica el tamaño que tenía anteriormente, o sea, seis veces más grande, pero con dignidad, con unos buenos techos, una buena losa, unos buenos pisos, una buena ventilación, una buena vegetación, muy buenos accesos desde la 72, desde la 46, desde la 44. Y este espacio que hoy tenía 29 vendedores ambulantes, digamos de manera a la interperie, se va a multiplicar hasta 103 vendedores, o sea, vamos a recoger todo lo que tenemos en la 72. Sin duda una gran apuesta a todo el comercio que está en la calle. ¡Suscríbete al canal! A través de la oficina de la mujer, la primera dama del distrito, Katia Nule de Char, dio inicio al proyecto Cocina como vínculo incluyente, beneficiando a 120 mujeres cuyo sustento económico derive de la producción y venta de alimento. Siguen los cursos para las mujeres de Barranquilla, no vamos a detenernos en ofrecerle a nuestras mujeres más capacitaciones, más conferencias, más maneras de salir adelante. Hoy es un curso bien interesante porque es con el chef Alex Kesepp, todo lo que tiene que ver con cocina, para que él las organice, les diga cómo utilizar los ingredientes de la mejor manera, cómo montar sus negocios, hasta contablemente y financieramente les vamos a enseñar para que tengan su modo vivente y no vamos a parar. Hoy son 120 mujeres más que estamos capacitando, que están contentas, que están alegres, que van a ir a sus barrios a montar sus negocios, sus restaurantes, o en fin, desde sus mismas casas a atender la necesidad y ganar así su platica. Vivimos en un país donde no podemos estar ajenos a la realidad del otro y donde la cocina es una actividad que sucede a diario y es un vínculo permanente con la comunidad. A partir de ahí se generaron problemas y fuimos trabajando y desarrollando lo que tú ves hoy como resultado y lo que ya nos tiene, digamos, fortalecido para poder ser instrumento y capacitar a muchas personas y acceder a distintas comunidades y barrios en Barranquilla. Nuestro plus es trabajar psicosocialmente. Entonces, tomamos a la mujer, trabajamos en torno a su autoestima, en torno a la toma, a la importancia de tomar decisiones de una forma libre, segura y que no solamente la aporta a su familia, sino también a la ciudad. Mujeres que el año pasado asistieron al curso de cocina, hoy ya tienen su negocio. Hay mujeres que tienen hasta seis personas ya trabajando con ellas, que ganan sus ingresos fijos mensuales, son mujeres empoderadas, son mujeres alegres, son mujeres que aportan a la economía de su familia, de su negocio. Entonces, estamos viendo cada día más mujeres barranquilleras alegres, empoderadas y libres. El alcalde Alejandro Char y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregaron muy buenas noticias para Barranquilla en el tema de seguridad. Los resultados no pueden ser más alentadores. Tenemos que registrar que entre el primero de febrero y el 31 de julio pasado, registramos seis meses consecutivos a la baja en la tasa de homicidios en la ciudad de Barranquilla. El alcalde sigue liderando las encuestas a nivel nacional, esta vez con el 97% de favorabilidad. En el barrio Santo Domingo ya son varias las familias que se han beneficiado del programa Mejoramiento de Vivienda. Hasta el 11 de agosto están abiertas las inscripciones para los nuevos beneficiarios del programa Estímulo de Transporte. Aquí están los requisitos y los puntos donde deben dirigirse. Recuerde que puede ver el programa a través de la página de Facebook del alcalde Alejandro Char y Periscop o visitar el canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Aquí están las fotografías de la semana. Así concluimos otro capítulo de Capital de Vida. Nos vemos muy pronto para seguir contando todo lo que acontece en Barranquilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!